hola buenas pues estamos aquí en otro vídeo si maldita sea vamos a ver yo voy a tener que pillarme al barça me importa una mierda de equipo que me pille porque voy a perder invitamos al colega más tonto que tenga para ver a ver cómo coño a ver qué coño pasa seguro que pierde y así yo gano si bueno la gracia del vídeo era hacerle una humillación así que creo que va a pasar yo qué sé qué coño tengo que hacer nada no tienes que hacer nada solo intentar que no te caigan más de 15 goles y bueno eso va a ser difícil hostia alemania clásica ni siquiera sé qué coño es alemania clásica pre hitleriana entiendo gastán que en tal vale sí sí mola 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 está bien está bien y así será como me echen de youtube más o menos dicen que los nuevos jugadores de bayer de munich son en verdad un experimento nazi secreto para generar jugadores impresionantes que siempre ganen y que ganen 5 a 0 y cosas de estas será cierto pronto lo sabremos vamos allá va con qué botón se corre no sabes si lo sabes por o no pero si ya sabías que no hijo del mal coño tío como en el de tu consola como el de mi consola pero si yo tengo el pro 11 que esto el emperador ahí es adriano no sabes o sea pero qué me estás contando pases este no no así no no así no no vamos pedrito tienes la boca muy mal puesta pero sabes jugar hostia puta mira lo ni respira es que pero pero qué coño es esta mierda anda ya espérate no ahí bien no el moller quién coño se llama moller anda ya venga puyol arranca de la vida bocaos va espérate hay messi messi venga a ver si esas agujas te valen para algo hostia puta inútil de mierda toma no no vamos no anda ya esto es una mierda tío vamos joder hacemos alguna apuesta estúpida bueno ya que la va a ver todo el mundo todavía tengo que cumplir la de la teoría de no sé quién con chuches en la boca pero vale aquí vuestro querido amigo youtubero tiene que meterse un pote de chuches entero en la boca a coger a la chica que yo prefiera y que diga si está familiarizada con la novela de los toyosky y en caso de que diga que repetir la pregunta o hasta que le pegue o hasta que se taquen las chuches o hasta que bueno podríamos hacer algo así no venga va qué opinas oye tío otro gol a vale es que a ver si gano yo que parece ser que va a ser lo que va a ocurrir bueno vas uno a hacer tampoco te crezcas tanto se invierte la apuesta y te toca hacerlo a ti no 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 a ver una apuesta no se puede romper bueno bueno pues lo hacemos juntos juntos pero eso no o sea bueno en plan que no en que quieres abarcar abordar a una pava o sea ya tiene bastante con un gilipollas que está con un montón de chuches diciendo de tonterías como para que encima tenga otro gilipollas al lado sí pero bueno como tú eres medio raro pues tampoco que soy medio raro una forma preciosa de hablar de una amistad increíble una que joder vamos 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 clinsman tiene nombre como de marca de mechero es barata es acojonante no 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 joder al puto palo tío es claro que se ha ido al palo es que al igual que un marca un tío que se llama clinsman la puta que te parió pero esto qué coño es pero que no que esto es trampa que no vale o que mal que mal que mal joder macho puto bizco perdón no es bizco tiene mirada periférica es camaleónico no que te follen tío que acabamos que acabamos de empezar el vídeo ni siquiera va a tener gracia me imagino a los me imagino a los que cuántos suscriptores tienes tres o ninguno tus hermanos y quién más si soy adoptado ahí soy huérfano eres huérfano bueno tío son goku era huérfano sí no hay nada más que decir pero son goku tenía cola bueno tú también vamos ya está bien tío ya está bien oye no me dos metas tan a full tío a ver que es mi primera vez a ver hostia si te meto más de 10 sales en gallumbos a la calle no porque podría suceder vamos pedro boca mal puesta y xavi xavi es el romel del barça ya verás va 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 no el beckenbauer se llama beckenbauer la madre que lo parió oye pero no sabes que eres beckenbauer si ve por eso ahora entiendo lo de alemania clásica muy bien que te pensás que van a ser guerrilleros un stalker a ver oye que mal que mal que mal que mal que joder qué coño quieres aaaay mira qué cara de si la verdad es que tiene un poco de cara de borderliner vaya sobra vaya sobra te sabías que valdés va al ponaeri tío si iba cuando era joven en verdad le le pega masivamente iba ahí con pinto puyol tú te acercarías a puyol un día de fiesta y tú imagínate que estás tranquilamente no yo qué sé paseando al perro masticando chicles rajándote los huevos con un rallador de queso lo típico que podrías hacer por la calle un sábado por la noche no y de goma y porrazo te encuentras a puyol en un pasillo que te hace yo me cago tío yo me cago míralo por ahí va no 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 pero qué es esto tío que está mal diseñado este juego no me jodas pao qué mierda es pero esto qué mierda es pero esto qué mierda es y es que encima me está marcando un pavo que se llama glinsman es muy que me toca mucho la balda vale venga venga toma ya ya cógela usted y chute desde el público es que es un juego interactivo no sabía y es un juego interactivo yo se la paso al público el público no me la devuelve pero se la devuelve a valdés vamos claro como coño va a pillar de cabeza el mes y es que no me jodas con todas las hormonas tío tendría hasta que evitar me encantaría hacerlo tío pero ponerme delante del camp no coger a 50 indios y decir a gol otra vez creo y está como una casa ponerse delante de todo el camp no y decirle a los a los del barça mes y es todo hormonas y huir a ver qué pasa entonces querido amigo paul háblanos de tu virginidad eterna a ver yo no es que tenga una virginidad eterna yo la yo la perdí lo que pasa es que como me paso tantas temporadas durante tanto tiempo sin follar la virginidad digamos que me vuelve a aparecer sabes es como un puto círculo vicioso sí sí bastante violento soy un ser bastante bastante extraño por no contar tus ocho brazos y mis 27 piernas me ha hecho gracia porque te pensabas que le vas a pasar a otro sitio dándole a y si se la pasa al mismo de todo el rato sí ha sido bastante toma pero tío esto no es ni un gameplay ni es nada esto es un vamos a reírnos del amigo retrasado mental sabes bueno pero a lo mejor en youtube dicen guau como él desgrava porque tiene así un problema porque a lo mejor vamos a darle una limosna a lo mejor desgrava oye para para acabar haciendo la del partner y ganar pasta que coño tenemos que hacer no lo sé si lo supiera no estaría jugando contigo estaría haciendo algo serio vale tío eres un hijo del mal no pero no pasa nada luego te doy un lápiz de colores y te pones a dibujar ahí en el suelo ya está todo feliz vale pero dibujo lo que yo quiera venga va dibuja lo que quieras bien vamos vamos eh si te marco te doy una colleja de la que se ha librado de la que se ha librado pero que no me pegues eh eh que esta mi casa mis reglas pero que coño mi casa mis reglas casoncillos abajo si no mi casa mis reglas el gato es mí me lo follo cuando quiera entiendo entiendo ostia tío venga va va oye pedrito boca mal puesta joder de islec no entiendo no sé ni cómo se llaman Matthew moye Matthew libar ostia oye aquí has activado faltas porque yo aquí estoy haciendo muchas cosas malas muchas cosas malas y a mí nadie me las puntúa soy un me siento un poquito como el pepe de los pros ¿te imaginas tío? a Chuck Norris con un martillo Nokia subido encima de un pepe con cuatro pillernas ¡buah! y no me drogo imagínate ya claro hombre imagínate si hombre algo de drogas tienes que tomar hoy cuando nos hemos visto me has dicho que habías follado o sea a ver tío o te has metido un champiñón de esos de colores grande 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 o o no tiene mucho sentido lo que me estás diciendo a todo esto no sé cuánto vamos ya y todavía no ha acabado la primera parte 5-0 no te pases 5-0 pero bueno aún estoy a tiempo de hacerte salir en gallumbos a la calle oye que yo no he aceptado pero que coño mi casa en mis reglas ¿cómo que? tienes el autoaceptamiento de las no pero algún castigo te tendrás que llevar por hacer este insulto a la a la jugabilidad la culpa es del pro tío vamos 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 que le metemos otro ¡buah! ¡qué patada hijo de puta! a ver qué pasa pero tío puto puyol claro que sí no me has dicho esto es una liana y yo me tiro de cabeza oye respeto a puyol a mi coa a ver no te pases ¡oh! va a pasar esa mierda al fucking palo hablando de mierda ¿sabes? ha sacado un contraataque vamos impresionante que te quedas sin calice es un normal no ¡ca... ¡oh! ¡otra vez al palo! que sabe jugar eh que está mintiendo porque le estoy dando un baño que es mentira es todo mentira era o eso su hermano de tres años y no tiene ningún hermano de tres años así que... ¡ay! pase porque se comió mi cacahuete bueno mi primer disparo a puerta a puerta a las puertas del cielo bueno tío acabas de dejarle un ojo morado a San Pedro ¿ah! ¿tienes a Oliver Kahn de portero? claro ¿qué te piensas? ¿que era Oliver Ato? eh... no porque todo el mundo sabe que Oliver Ato me es jugador sí del Numancia eso no me he pillado normal what the fuck ¿ya está? no no media parte que tu sufrimiento iba a durar tan poco joder que puto asco a ver espérate prosigamos va ahora voy para el otro lado ¿no? ¿pero qué coño? no me he equivocado de botón no es justo ahora voy para el otro lado ¿te crees? no me insultes señor venga va no 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 ala tío pero eso eso es roja ¿no? a ver pero tío pero esto ¿qué es? muere arrojo tu ojal vamos para allá hijo del mal el Daniel Alves este es el que este es el que se suena a los mocos sin ¿verdad? sin pacho ¿tú lo has visto o no? ¿el qué? ah mira eso era un pase y gol para ti pero pero pase y gol el Lit Lit los nombres me confunden tío tú naciste confundido no la gente cuando nace se queda en blanco o sea cuando nace está en blanco ¿vale? sí y a ti no te he pintado luego y bueno luego hay gente que se queda así pues hasta que se muere o sea o sea que vamos hombre si te metieron en la incubadora vamos ¡ahí va! los vidrios pintados no con una verja eléctrica te metieron a ti señora yo lo tiro para arriba si se queda pegado es un puto murciélago ¿no? entiendo algo así ¿por qué no te gusta tanto Batman? a mí no me gusta a mí no tío le has chepado en todo el objeto me ha dolido hasta a mí le he roto los calices vamos para allá Iniesta es paliducho ahora tiene la cara roja más que ahí el Sergio Busque oh mira pase a Messi pase al Pedro en Ciasana Iniesta no mira que calidad que despiegue de medios pero que pero chuta hijo del mal vaya puta mierda este juego está mal diseñado tío ¿dónde vas? ¿cómo que dónde? ah vale pensaba que era puto retarde tío a la pelotazo uy mira stalker un stalker espérate no no se la lleva se la lleva se va se va has quedado manda al purteee y falla es que estaba tan hablado no me jodas bien 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 poneros por tío puta ya tío joder no no queriendo usar mis tácticas elaboradísimas de las termópilas nos ponemos en medio y que se den de hostias ¿sabes? y no funciona yo creo que esta ha sido la jugada del siglo Pro Evolution 2013 habrá muchos otros gameplays pero ha sido el gol más extraño que va a marcar una era yo creo vos di estará en la representación de del 2014 sobre ese gol ¿quieres decir? ¿estás seguro? completamente que bueno era Oliver Kahn eh tío si pero era muy feo tío parece un mono no me extrañen que se colgase los palos joder respeto Oliver Kahn a mi respeto que a mi me pasa igual oye joder buena buena parada chaval mira ya está el puta alemantociclao que se quiere tirar y a matar a mi pierna ¿sabes? pero que venga va mira ni respiran espérate joder men que salve el gol el de mi equipo ya es que tiene delito eh bueno yo creo que les estoy empezando a dar hasta pena el pobrecito echemosle un cable es que se la pasaron al Kisman es que es ultra retarde tío vamos a ver que no oh pero que mal ha chutado coño eso no te va a salvar oh ya quería vacilar demasiado no tío tampoco te pasa mira hasta aquí estoy caminando a la mama que ha surtado a la tele joder y no se han visto esas manos gracias a Dios va tío no me jodas vamos 7 a 0 tío hace falta un 7 a 0 no hace falta 10 para que bajes en gallumbos que no voy a bajar en gallumbos en mi casa mis reglas te jodes ya vamos si juegas indefensa has cogido el puyol y nos has dicho vete a morderle el tobillo y luego al otro a mordisquear tobillos puyol bien me da a mi que te va a tocar bajar en gallumbos a la calle no 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 que no lo pienso hacer yo creo que el público aceptaría más el vídeo si después se te viese bajando en gallumbos ahora en serio que público tío al menos el del pro ¿no? ah ¿te crees que vas a chutar? ah pues te has chutado no no me cago en su puta vida hostia puta tío se ha chocado se ha chocado se ha chocado con la bola del ramos tío me cago en la puta acabas de destruir la tardis del doctor who tío de una pedrada hijo de puta que mal coño me acabo de cagar eso que era ah he servido un toque este vale vale que pasa mira yo digo te has pasado a la red no tenemos que jugar a un pro más cut en plan pro 2003 existe el pro 2003 no se la pases a él otra vez vale bien que salía colina de es que es muy malo cabrón venga ahí se van tirando parece Mark Lenders ¿sabes? oye un respeto por Mark Lenders era el único gitano japonés gitano japonés que he conocido pues si lo has conocido ¿sabes? bueno es que aquí el amigo te voy a hacer el tiro del tigre hostia puta aquí el amigo como todas sus novias son de anime pues claro conoce a Mark Lenders casi que mejor que no hablemos de tías de tías con tetas de anime porque me parece que te llevo ventaja ya 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 eso demuestra tu calidad de vida nula pero pero que no que no ahí bien pasado bien pasado ahora Iniesta Iniesta solo Iniesta 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 solo no lo quede de su madre me vais a comer el calice cabrón hostia puta tío que malo pero tío ¿por qué les pegas? porque se lo merecen tío es lo único que les puedo hacer a ver ganar siempre no te voy a ganar pero puedo matarlos a todos es un pensamiento muy pepe esto no no el noveno no tío bueno estamos a un gol atención estamos a un gol de que mi aquí mi amigo oye puedo remontar si vas a remontar la polla con un piolet ¿con qué? con un piolet tienes fetichismos muy raros hostia ¿qué coño es un piolet? hostia no sabes lo que es un piolet tío para escalar es un normal lo que se clava en las montañas tú me ves a mí con pintas de escalar sí hostia tío y se la dejan detrás un piolet coño es verdad tú te escalas cada día con la mano en la punta del rap es un ardua tarea ardua tarea no no el décimo no no el décimo jódete jódete hay revientes venga va tiradla para arriba no no tan no pero para arriba hacia ellos no joder no vamos no no el décimo me ha marcado un pelirrojo tío don't wishley hostia puta tío y aquí señores es donde ha llegado el momento que puto desastre ni siquiera sé a qué minuto vamos a los 87 87 o sea que queda un montón aún ¿sabes? si se las subnorbordes si se acaban en el 90 ¿qué me has llamado subnorbordes? subnorbordes retarde de mierda vamos vamos te voy a reventar mierda ¡pamba! hostia te vas a llevar las dos orejas tío y con un poco de suerte el rabo a ver se ha acabado se ha acabado hombre dios quiere que acabe este partido no es tan cruel no le puedo pegar una patada del portero cuando está en el suelo no no se ha puesto no se ha puesto ni quitar tío puto banqueo de mierda no Oliver Kahn vacida sombrito de Oliver Kahn se lo deja atrás y no llega Messi bueno señores hasta aquí el tercer vídeo de mi canal espero que os guste el correo es tanto de mi colega como he hecho yo como podéis ver las estadísticas 35 disparos el 3 ha hecho lo que ha podido pero bueno lo que tiene es ser adoptado por una familia de setas así que nos despedimos muchas gracias a todos y que disfrutéis sí que os den venga